Manejo de Imágenes en MATLAB Cordial saludo, estimados estudiantes, mi nombre es Andrés Felipe Sánchez Cristo, soy ingeniero en Mecatrónica y tengo una maestría en Tecnología de Cómputo. En este video vamos a ver una introducción al manejo de imágenes en MATLAB. Entonces, como vemos aquí en la pantalla, tenemos el Command Window y tenemos algunas instrucciones que nos van a permitir acceder a las diferentes imágenes. Entonces, aquí he elegido esta imagen, es una imagen en RGB donde nos muestran toda la combinación de colores teniendo en cuenta las tres básicas que son el rojo, el verde y el azul. Entonces, con la función imread, vamos nosotros a poder acceder a esta imagen. Debe ser, es esencial que esté en la carpeta que dice Current Folder, el archivo que nosotros vamos a leer. Si no, deberemos nosotros colocar aquí en los parámetros de entrada del imread, debemos colocar la ruta completa de donde se encuentra el archivo. Entonces, imread y vamos a colocar el nombre del archivo entre comillas sencillas. Entonces, le colocamos RGB-color-mixing.png Es importante que ustedes conozcan que existen varios tipos y formatos de imágenes. Algunos son comprimidos, otros no. Entonces, nosotros vamos a utilizar este formato PNG que fue el formato que reemplazó al GIF y pues es un poco más completo que el BMP. Nosotros le podemos sencillamente dar Enter y nos va a cargar toda la imagen en la memoria. Nos la va a dejar acá en la variable ANS, ya que no le dijimos que le asignara ninguna variable. Y como no le pusimos punto y coma, nos muestra toda la matriz. Es una matriz de tres dimensiones. Entonces, en este caso la imagen mide 500 x 475 píxeles y tenemos tres canales, el rojo, el verde y el azul. Entonces, voy a volverle a dar acá hacia arriba para el comando, para la historia de comandos y le voy a asignar a una matriz que se llama I. Entonces, I igual a esto, ahí me read y punto y coma para que no me genere todo lo que me generó anteriormente que es lo que contiene la matriz en todas las tres dimensiones. Ahora, yo puedo mostrar la imagen con IMShow. Al colocar IMShow, pues debo tener unos parámetros de entrada que me los muestra aquí el software de MATLAB. Entonces, puedo mostrar directamente una imagen, puedo mostrar un archivo o una variable RGB o una variable binarizada. Y también, pues puedo cargar directamente un archivo. Entonces, pues en este caso vamos a cargar directamente la matriz que ya contiene las tres capas RGB de nuestra imagen. Entonces, vamos a cargar la matriz I. Finalizamos, I punto y coma y cargamos. Y vemos que aquí nos está mostrando esta imagen que corresponde perfectamente a la imagen que habíamos descargado nosotros o que habíamos elegido. ¿Listo? Entonces, si nosotros queremos acceder a esta variable, entonces le damos doble clic. Sin embargo, debido al gran tamaño que tiene, pues nos dice que no lo puede mostrar. Entonces, nosotros podemos hacer varias cosas, como es, por ejemplo, editar un valor del tamaño de la matriz para volverlo más pequeño. ¿Cierto? Podemos grabarlo como un archivo externo. Bien. También tenemos, podemos declarar una variable que se llame red. Y que esta variable va a corresponder a solo un canal de la matriz. Como ya vimos, aquí tenemos el ancho por el alto y por la profundidad. Entonces, vamos a colocar el segmento completo del ancho y del alto. Para ello, entonces, deberíamos darle un espacio delimitado, pero como lo queremos todo, solamente le vamos a colocar dos puntos. Si queremos delimitarlo, podemos colocar uno, dos puntos, doscientos, por ejemplo, y solamente estaríamos utilizando del pixel uno al pixel doscientos. Lo queremos todo, le dejamos el punto y coma. El segundo parámetro de entrada aquí es el alto. Entonces, aquí vamos a utilizar nuevamente todo el rango. Y vamos a utilizar en la tercera dimensión solamente la posición número uno. De esta manera vamos a trabajar con el R. Esto va en orden. R es la posición uno, G es la posición dos y B es la posición tres. Entonces, punto y coma y ya tenemos el red, que como vemos aquí, pues nos ha generado una serie de valores que van del cero al doscientos cincuenta y cinco, porque es un entero sin signo de ocho bits. Ahora, vamos a mirar a ver cómo se puede ver esta nueva imagen que creamos. Entonces, im show y le vamos a dar red. Y ahora vemos que lo que está en rojo se ve blanco, porque estamos repitiendo la misma capa en las tres diferentes capas para poder graficar esta imagen. Si nosotros queremos ver lo que es rojo, verlo rojo, entonces debemos crear una nueva matriz que vamos a llamarle en este caso, o agregarle mejor dicho, a esta red. Le vamos a agregar en la tercera dimensión dos posiciones. Entonces, vamos a dejar acá el dos puntos, coma, dos puntos, coma, uno, y esto va a ser igual a I, dos puntos, coma, dos puntos, uno. Con esto, pues decimos que en la tercera dimensión la posición uno de red y de I son iguales. Vamos a capturar el color rojo. Y en la segunda posición, que sería acá, el dos, entonces lo vamos a rellenar con ceros para que no nos afecte. Entonces le colocamos ceros y el parámetro de entrada, entonces, como vemos acá, pues es un tamaño. Le vamos a colocar size y el tamaño de nuestra matriz, pero hay que tener cuidado porque no es toda la matriz de tres dimensiones. Es solo una, la matriz que corresponde a una capa, ¿listo? Por lo tanto, entonces, colocaremos acá I, y como es una capa toda completa, entonces le vamos a colocar así, dos puntos, coma, dos puntos, coma, uno. Cerramos la I, cerramos size y cerramos ceros, punto y coma, y de esta manera, pues ya tenemos nuestra variable de dos dimensiones. Lo mismo hacemos para la tercera capa, que es red, pero en la posición número tres, en la tercera dimensión. Bien, vemos aquí en la pantalla que ya tenemos entonces tres dimensiones, y por lo tanto vamos a poder graficar I, M, show, y graficamos red. Y de aquí vemos que tenemos, donde hay rojo, pues está rojo. ¿Por qué se ve todo esto en rojo? Bien, si nosotros vemos nuestra imagen original, es blanco, y el blanco es la composición de 255 en rojo, 255 en verde, 255 en azul. Lo mismo podemos hacer para las diferentes capas. De esta manera, pues podemos obtener para el azul y para el verde. Bien, si nosotros queremos hacer esto de manera secuencial, pues lo más lógico va a ser crear un script, donde pues hagamos exactamente esto. Entonces podemos copiar lo que hemos ejecutado acá, y lo vamos a pegar. Listo. Aquí entonces, pues nos va a mostrar, si nosotros lo ejecutamos, run, nos va a pedir primero que lo guardemos. Debemos asegurarnos que estamos en la misma carpeta, C, User, Submit, Documents, y aquí es, es el mid. Bien, listo. Y le vamos a dar entonces el nombre que nosotros elijamos. Listo. Bien. Y al ejecutarlo, pues ya se ejecuta y dale de una vez la figura. Podemos nosotros entonces, de esta manera, crear nuestro, nuestro script para que calcule o nos dé los componentes en verde y en azul. Vamos a sacar por ahora el verde, green, y ya no vamos a capturar, en primera instancia, el canal 1, sino el canal 2. Y no va a ir ubicado en el canal 1, sino en el canal 2. Los otros canales, pues van a estar con ceros. Entonces nosotros vamos a colocar acá, vemos que la imagen, primero salió roja y ahora salió verde. Listo. Bien. Y lo mismo podemos hacer para el azul. Pero ya no vamos a utilizar el canal 2, sino el canal 3, tanto de i como de green, de blue, que vamos a llamar a la variable, le vamos a poner blue. Es importante que se mantenga el orden, porque si no, el computador, el sistema, no va a poder identificar en qué posición va y podrá graficarlo en un color que no le corresponde. Listo. Aquí tenemos el blue, la variable blue, y la variable blue. Y, pues ahí vamos a ver que, bueno, en este caso nos ha mostrado un error, color, acá, y es porque se nos borró una letra. Bien. Ahora sí. La última nos ha quedado en negro y es porque precisamente no respetamos este, este canal y aquí debe ser 2. Listo. Ahora sí. Vimos que se pusieron todos los colores y este es el azul. Y, como vemos, corresponde precisamente al lado izquierdo. Bien. Entonces, de esta manera ya pudimos nosotros obtener los datos para la capa rojo, para la capa verde y para la capa azul y utilizamos un script también. Entonces, espero que, pues, sigan practicando y muchísimas gracias. Gracias.